Bienvenidos amigos y amigas, bienvenidos a este segmento de Mindful Moments, momentos de atención plena. Mi nombre es Mariana y les ofrezco hoy, vamos a participar juntos en el Mindful Moments de cómo utilizar nuestro teléfono, nuestros celulares, de manera con más conciencia, de manera más conscientemente, a través de una perspectiva de atención plena. Estas grabaciones yo las ofrezco en inglés y en español, que si les interesa también participar en esta actividad en inglés, pueden encontrarlo en el directorio de Mindful Moments. Bueno, el de hoy, utilizando el celular, vamos a mirar cómo nuestro cuerpo, vamos a observar cómo nuestro cuerpo responde, cómo nuestra mente responde y de qué manera procesamos información que recibimos en el momento en que vemos que recibimos un mensaje. Vamos a decir un mensaje de texto, una llamada, pero en este caso mensaje de texto. Bueno, primero vamos a mover el cuerpo un poco, vamos a mover las manos, así como estremecerse, shaking se dice en inglés, mover los brazos, los codos. Si llevan tiempo sentado frente a la computadora, pues este es un buen momento como para soltar un poquito cualquier tensión que el cuerpo recibe, que el cuerpo retiene durante el tiempo que está la computadora. Ok, muy bien. Ahora vamos a extender los brazos, los brazos hacia el frente. Vamos a abrir las manos, extender los dedos hacia afuera y los hombros hacia atrás, como si te estuvieran jalando por un lado y jalando por el otro. Extiende, 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 inhala y mientras exhala puedes relajar, puedes bajar los brazos de manera suave a tus lados. Bien. Ok. Vamos a comenzar. Pregunto, y esto es algo que yo hago constantemente. ¿Cuántas veces al día chequean el celular? ¿Cuántas veces al día recibimos o reciben mensajes y te pasa por la mente, contesto o no contesto? ¿Qué que constantemente se forman en los momentos en que recibimos esos alerts, no? Esas notificaciones en el teléfono que nos entró un mensaje? Pregunto, ¿cuántas veces se encuentran esperando por una contestación, esperando por una llamada y mirando? Y sabes que miraste hace tres minutos, pero vuelves y mira. Eso yo lo hago, yo digo yo, yo lo hago. Piensa, ¿cómo se sentiría estar sin tu celular por un día? O tres días, o tal vez una semana, siete días sin celular. ¿Qué sentimiento, qué pensamiento, qué sientes en el cuerpo pensar? Ok, siete días sin celular. Es interesante y importante porque el celular es una gran parte de nuestra rutina diaria, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de sentirnos conectados diariamente. Pero no, eso es poca a la vez que paramos y pensamos, ¿cómo estamos nosotros utilizando nuestros celulares? Y si lo estamos utilizando de manera, en inglés, mindful, enfocándose enfocándose en la atención plena, en la manera consciente, con conciencia. Ok, bueno, pues vamos a empezar con la actividad. La mirada, la mirada la pueden bajar y es decir, mirando como hacia las rodillas o tal vez hacia la parte debajo de la computadora o el teclado. Mirando la mirada, bajando la mirada, relajando los ojos, relajando la quijada, palda derecha y vamos a respirar. Vamos a empezar con tres respiraciones. La primera, inhalando por la nariz. Aguanta por cinco segundos. Tres, dos, uno. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Aguanta por cinco segundos. Y exhala por la nariz. Bien, una más. Inhala por la nariz. Aguanta. Y exhala por la nariz. Bien. ¿Por qué estamos respirando? La respiración ayuda a aumentar el nivel de oxígeno que entra al cerebro. La respiración nos ayuda a tener esa oportunidad de llegar al momento. Estar presente. Y de eso se trata mindfulness, la atención plena. Bueno, ok. Ahora, si tienen su teléfono cerca, tráiganlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo de todas partes. Ok. Bien. Ahora, colócalo en la mesa o en el escritorio o en su falda, como estoy haciendo yo. Miren el celular y imagínense que de momento le entran una, dos, tres, cuatro, cinco mensajes mensajes de texto a la vez. Entraron cinco mensajes de texto a la vez. Ok. Los ves en la pantalla, bajo las notificaciones y ahora ahí. Para. Piensa. Observa. ¿Qué sientes en términos de impulso? Quieres responder, quieres mirar, tienes curiosidad. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Qué siente el cuerpo? Observa. Entran mensajes y observa. Ok. Ahora vamos a inhalar una vez más. Vamos a aguantar por cinco segundos y exhalar por la boca. Ah, ok. ¿Cómo se sintieron cuando tenían en ese momento la información que llega al cerebro que tiene mensajes? Hay momentos en que queremos responder ahí, tú sabes, al momento. Hay momentos que pensamos, no, voy a responder más tarde. Y cada una de esas reacciones se convierte en hasta automática. Depende de la situación, del día, de quién nos está enviando el mensaje. Si estamos en una situación que podemos responder, tal vez estamos en un salón de clase o manejando, es bien importante manejando. No podemos responder manejando. Pero es importante reconocer la manera en que nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras reacciones responden en cuanto, no tan solo al celular, pero en este caso al celular. Y prestarle atención a eso. Y entonces respirar, notar y preguntarnos, ok, tengo estos mensajes. ¿Es obligatorio responder en este momento? ¿Puede esperar? Y eso tiene mucho que ver con deteniéndonos un momento. Y nos damos cuenta que ese impulso automático de constantemente, 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 no tiene que ser así. Poco a poco lo podemos ir cambiando. Y eso se puede hacer de muchas maneras. La que le ofrecemos hoy es incorporando respiración. Respira y luego responde. Respira y responde. O no. No tienen también, pues, la contestación puede ser, no, fíjate, no tengo que responder. Y de eso se trata poco a poco utilizando nuestros celulares de manera, pues, más consciente, con más conciencia, con un enfoque más basado en la atención plena. Y de eso se trata el Mindful Moment de hoy. Gracias por participar conmigo. Me alegro siempre de estar con ustedes en estos segmentos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!